hola bienvenidos a este vídeo ojito con la noticia que nos trae computer hoy aplicación gratis que alerta incluso del pegasus de la dgt y los drones con esta app para android auto puedes evitar multas gracias a sus alertas en tiempo real sobre radares y zonas de control de tráfico además ofrece funciones adicionales como límites de velocidad avisos por voz y más radar bot se posiciona como una de las mejores aplicaciones para avisos de radares destacando por su funcionamiento tanto online como offline convirtiéndola en la opción ideal para aquellos que buscan un sistema confiable incluso sin conexión a internet radar bot te ofrece alertas sobre radares fijos móviles de tramo helicópteros y drones de la dgt además de límites de velocidad específicos para diferentes tipos de vehículos coches motos camiones etcétera radar bot se beneficia de una comunidad vibrante que reporta y verifica información sobre la presencia de radares controles policiales y otros eventos en la carretera en tiempo real puedes usar radar bot junto con tu app de navegación preferida en android auto así como con apps de música como spotify o youtube music os dejaré el enlace a este artículo desde el cual además están los enlaces directos para instalar la aplicación en android y en iphone muchas gracias por la visita y nos vemos en el siguiente vídeo